Xochitl Ochoa Mendivil, directora de Salud Municipal, en reciente entrevista, dio a conocer que dentro de las actividades preventivas en el renglón de zoonosis, en recientes fechas, reconoció que la propuesta para la instalación de dos centros caninos fueron rechazados por Cabildo. Sabemos, y voy a reconocerlo, no tenemos el centro de salinos caninos, lo metí en mi presupuesto, no fue aceptado, lo voy a dar a conocer, no fue aceptado, pero no por eso no vamos a trabajar, continuamos como municipio trabajando, tenemos limitaciones en nuestro presupuesto. No se aceptó, cuando nosotros nos hablan como dirección para cumplir nuestro presupuesto y en el presupuesto se metió un centro de control canino, uno tanto para San José y otro para San Lucas. El presupuesto pues no fue autorizado, fue un presupuesto aproximado de un millón por cada centro de control canino. Vamos a trabajar y vamos a hacer otras propuestas para que Cabildo lo autorice. Y al terminar esta administración, yo espero como directora municipal de salud que sí tengamos un centro de control canino, por lo menos uno en el municipio, ya si no se pueden los dos, por lo menos uno, porque sabemos que es un problema grande que tenemos en nuestra comunidad y por eso nosotros emprendimos ese proyecto. Informó para Tribuna Digital Irving Tomás.